hola mi corazón bienvenida bienvenido espero que estés ultra súper bien bueno vamos a comenzar esta lectura para ver cuáles son los secretos que está guardando esa persona que tanto amas te recuerdo que la lectura puede ser almas llamas almas gemelas almas afines personas especiales y bueno o esa personita que está en tu corazón que no puedes olvidar vamos a ver qué te quiere decir en este momento qué es lo que su mente le rodea vamos a tratar y vamos a indagar no tratar vamos a ir al clavo vamos a ver qué piensa esa persona que siente porque anda con tantas merodeos vamos a ir al clavo y vamos a sacar sus verdades vamos a ver qué nos dicen las cartas empezamos con estas cartas que son astrológicas creo que mi único mazo que tengo en español tengo uno dos mazos en español vamos a ver qué nos dicen los guías y bueno agradecerte que te abonas a la cuenta tú haces que este canal sigue existiendo con tus comentarios todo lo leo corazón y si tú quieres una lectura personalizada escríbeme a mi whatsapp corazón o a mi página cindivel.ca y bueno corazón no tengo asistentes no tengo nadie que me ayude yo soy la que te contesta mucho cuidado con las estafas yo soy la única persona que bueno en este canal se enfoca y te contesta corazón así que ojo con eso bueno nada más también tenme paciencia si no te contesto inmediatamente pues bueno sé paciente corazón bueno vamos a ver qué te dicen las cartas en el aquí y en el ahora bueno aquí estoy sintiendo a alguien casa tres en la astrología siempre aparece como las noticias los viajes y todo lo que tenga que ver con hermanos bueno aquí yo siento alguien que quiere darte una buena nueva o te quiere dar una noticia siento aquí que esta persona ha causado mucho sufrimiento en tu entorno siento aquí mucho que ha sido una situación repetida 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 y siento alguien que tiene mucha nostalgia siento alguien que pues te piensa constantemente siento esa energía de alguien que fíjate ama todo lo que tiene que ver con espiritualidad espiritualidad o es muy enfocado a una religión o bien es una persona que cree mucho en dios esta energía como te he mencionado otras veces puede ser una lectura espejo pero aquí me están diciendo claramente esta personita que estoy sintiendo aquí es una persona que es supersticiosa siento también aquí que hay alguien que está esperando un mensaje una carta una llamada siento también aquí que tu persona especial puede ser tú también hay hay muchos como cosas de escritura o su trabajo tiene que ver con cosas de escritura o te escribía mucho en su momento era una persona que había una comunicación constante ya sea en cuestiones de texto cartas llamadas mucha comunicación 24 7 o bien mucho la energía de júpiter que es el planeta de la suerte que también representa sagitario corazón esta energía que estoy sintiendo es una energía de fuego siento mucho la energía de la expansión de la apertura de una alegría de algo que tú tenías mucha fe y se está plasmando en una realidad fíjate esta persona fíjate cómo salen estas muñequitas si no me equivoco son de holanda o alemanas tú me dirás cómo se llama el nombre de estas muñequitas pero que que guardas una mamuscas creo que se llama mamuscas no me acuerdo su nombre pero me dice esta persona se ha estado ocultando y se oculta porque está tratando de modificar algo en su vida está tratando de volver a reinventarse quiere ser una mejor persona siento aquí mucho alguien que también trabaja en una institución siento mucho esta persona que está está pensando mucho en ti y te sueña corazón te sueña te piensa fíjate cómo me aparecen aquí los ojos y yo veo que esta persona te está observando o está recordando está haciendo una introspección muchas veces me dicen cindy cómo va a ver pues yo siento que te puede ver con nuestra visión de tercer ojo corazón acuérdate que para el 4d el 5d el 6d no existe la barrera de lo físico podemos viajar a haciendo viajes astrales podemos viajar a la velocidad del pensamiento podemos trasladarlo de un momento a otro de un instante a otro y esta persona te ve te ve te observa y recuerda mucho lo que ustedes vivieron lo que ustedes pasaron esta persona tiene mucha nostalgia de algo del pasado siento que esta persona quiere liberarse quiere liberarse casa 13 en virgo le urge comunicarse corazón siento mucho la energía de fíjate qué energía estoy sintiendo urano que representa acuario siento también la energía de júpiter que representa sagitario el sol que representa leo virgo que representa mercurio y aquí en casa 3 en virgo me hablan mucho de la comunicación la comunicación aquí yo veo a alguien que es muy exitoso no sé si tú seas la exitosa o tu persona especial pero alguien que es muy exitoso que es muy solar que llama mucho la atención ok aquí siento a alguien que se siente pesado alguien que tiene que tomar una decisión ya no hay más de que después 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 no esta persona tiene que tomar una decisión siento alguien que en su momento se sintió muy frustrado y se puso a descubrirse a sí mismo corazón esta persona fíjate va a abrir los ojos fíjate cómo me habla otra vez del tercer ojo y no la había sacado y antes de decirte lo del tercer ojo y aquí me dicen esta persona va a abrir los ojos esta persona en su momento te llegó se portó como muy indiferente fíjate cómo cerraba los ojos pero su tercer ojo muy abierto muy indiferente corazón se ocultaba y estaba repitiendo un loop repitiendo algo constantemente esta persona me ha dicho me dice y me ha dicho porque de repente me llegan energías a mi entorno y me hablan mucho esta energía de no te merezco tiene un problema de inferioridad esta persona claramente lo estoy sintiendo aquí se oculta trata de dar la espalda hay alguien que dice mucho porque 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 no sé si seas tú esta casa uno en urano cerca de júpiter y del sol me está diciendo pues la vida te va a poner a que tú decidas qué es lo que tú quieres esta situación va a depender de ti siento aquí mucho alguien que para esta persona el contacto físico es muy importante más sin embargo pone mucha distancia corazón esta persona me dice necesito tu afecto necesito abrazo me siento sola me siento solo necesito afecto yo siento que esta persona se siente mucho al borde del abismo tal cual me siento al borde del abismo del abismo y esta persona pone muchos pretextos hay después hay después no no es que tengo que hacer esto y por eso no llegue aquí siento mucha gente que te llegó a decir voy a ir a tal lado o te voy a ir a visitar o te voy a llamar y se le olvida y no te llame y no te busque y ahí te quedas siento aquí que esta persona está tratando de cambiar de visión está tratando de cambiar algo esta persona no me deja repetir no sé cómo actuar no te merezco esta persona no ha no ha podido abordar una situación corazón yo siento que mira escorpión capricornio piscis cáncer como siempre te he dicho no te dejes llevar solamente por tu signo solar hay que checar tu carta astral corazón esta persona yo la veo con un cambio drástico esta persona ha recibido muchos consejos veo mucho una persona de traje o alguien que se viste muy bien no sé si sea esa tu persona especial o tú pero alguien que se viste bien que se cuida mucho todo lo que es el aspecto físico esta persona tiene que tomar una decisión muy difícil y ha pedido muchos consejos y lo veo preocupado la veo preocupada y se pregunta es que este vínculo es real con esta persona fíjate yo veo que de repente tú puedes estar sentada y has sentido o sentado o has sentido un escalofrío mira hasta se me pone la piel de gallina has sentido un escalofrío porque sientes la energía de esa persona o de repente te pones triste y de repente te das cuenta que esa persona también está triste esta persona ha llegado un callejón sin salida corazón esta persona yo siento que ha tratado de perseverar en otras áreas de su vida y se trató de proteger inclusive pudo haber sido indiferente esta persona está analizando esta persona ha negado el problema en la que estaba viviendo lo ha negado ay no si todo es bien ay pero como estás todo bien todo bien ay mi vida es feliz mi vida es hermosa todo está bien pero por dentro ta 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 un terremoto eh tsunami eh me quiero morir estoy exagerando pero esta es una persona así oye pero dime que te pasa no no si mi vida está perfecta yo no tengo ningún problema puede ser esta la característica de esta persona o evade esta persona se llegó a preguntar quizás este vínculo no es real ya se cansó de evadir que existe un problema esta persona dice es hora de afrontarlo fíjate esta carta a mí me gusta mucho porque fíjate cómo cómo está esta persona y está tratando de resurgir yo la veo esto como tú mi corazón siento que para muchas conexiones tú tuviste que pasar por un renacimiento tuviste que pasar ahora sí que desde desde irte desde el hoyo hasta renacer esta persona también lo vivió tú la puedes ver así muy correcta o puedes ver fotos o puedes ver imágenes ahí sí la vida en luz pero nada corazón aquí me está diciendo tengo mucho padezco y te extraño mucho fíjate cómo me hablan aquí las manos las manos todo el tiempo esta persona como te dije extraña mucho tu toque pero fíjate ese gran signo de interrogación me dice es que qué pasa con el compromiso ahora es hora de afrontar esto que siento por ti estoy tratando de buscar el momento adecuado para nuestra unión estoy tratando de sensibilizar esta situación y necesito saber dónde piso esta persona es una persona muy terrenal no sé si le encantan las cosas materiales pero aquí yo veo alguien muy material casa 5 casa 4 en acuario casa 5 en cáncer casa 4 en capricornio casa 11 en pisis wow qué lectura corazón nos están hablando mucho los guías esta persona como te mencioné le ha preguntado mucho a sus amigos qué es lo que tiene que hacer el reloj del destino ya le está diciendo tic tac tic tac tic tac es hora de concretar ya no puedo esperar esta persona esperó mucho a lo mejor hasta te hizo ghosting en algún momento siento que hasta aquí hubo una persona que le influyó mucho para detenerse mucho para detenerse pero ya dice ya no puedo sufrir siento que esta relación corazón wow te explico ahorita esta persona me está diciendo siento mucho nostalgia de algo del pasado siento mucho mucha pesadez puede ser que al final de esta situación tu persona especial puede ser esta relación que fue contigo se sintió al final muy pesado pero en un momento era mucha felicidad quizás al final había mucha presión o tú lo estabas presionando o la estabas presionando y corrió y se desapareció o bien hubo un problema aquí pero me dice es que yo ya no puedo continuar debo de tomar una decisión tengo el apoyo de la gente que me ama algunos otros no me van a apoyar fíjate lo que me está diciendo la energía pero lo que me cae gordo de esta energía es que voy a preguntar a Chana o a Juana un ejemplo a ver si lo debo de hacer me siento solo me siento sola pero fíjate lo que me están diciendo las cartas mucho cuidado con las promesas ok mucho cuidado con las promesas porque aquí veo que llega alguien prometiendo energía de Tauro prometiendo prometiendo y sabemos que Tauro es una persona muy racional y siempre con los pies en la tierra pero muy fantasioso también no con eso te digo que esa es tu persona especial pero o que tiene este signo pero aquí me están hablando mucho de la fantasía cuando aparece Neptuno ok me habla mucho de la de la imaginación de confundir cosas pero también de la intuición esta persona veo que está viendo la vida de otra manera ya no quiero sufrir esta persona se va a comunicar se va a liberar y va a soltar algo pero me habla aquí mucho una mujer claramente una mujer que quiere influir aunque esta persona energía de Leo y energía de Libra en Venus y Tauro quiere llegar agradando tu corazón ya no puede guardar más esto ya no lo puede guardar esta persona te ama la rueda esto va a girar corazón pero me dicen aquí cuidado con las envidias corazón esta es una relación ultra envidiada y aunque me dicen no le platiques a mucha gente cuando hagas esta unión mucho cuidado yo veo que esta persona va a llegar con muchas promesas pero me dicen créale la mitad ahorita nada más hechos porque esta persona va a llegar muy feliz muy exaltado me llama la atención esta volteada y muy pues sexual corazón pero tú vas a tener la puerta cerrada como que no cerrada de no querer hablar sino simplemente no vas a creer más esta persona yo la veo que ya dice ya no puedo aguantar más ya no puedo poner para después para después también siento que esta persona se siente inferior a ti a ti te ve como la divina garza aunque esta persona pueda aplicarse que él se siente o que ella se sienta como la divina garza pero de que se siente una cosa es que se sienta y otra cosa es que realmente lo crea mira energía número 39 percepción como te dije desde un principio ustedes se sienten se perciben se sienten de una manera escalofriante y tus guías me dicen aquí va ve más allá del velo de la ilusión esta dama cuando está apareciendo te está observando directamente y fíjate que sientes cuando la ves irradia paz irradia esperanza esta carta no está apareciendo por casualidad porque te está reflejando las cualidades que tú tienes aquí me dicen que te que te están dando un consejo te están te están advirtiendo que te quedes con los pies en la tierra en la situación de una persona o de un problema párate con tu propia verdad y párate bajo tus propias creencias me dicen si hay algo que no se siente correcto entonces no lo hagas que confíes en tu intuición confía en tu voz interior sé verdadera sé verdadera contigo misma respeta también las visiones de otras personas y los valores y si algo no está alineado contigo con tus valores entonces no lo tomes y esto es aplicado a esta persona que estoy sintiendo en esta lectura escucha tu voz interior si vibra tómalo si no suéltalo y me habla mucho chakra corona el tercer ojo y el chakra garganta y mariposas corazón no tengo más que decir veo mucho una persona con mucha personalidad en esta lectura y que tiene una cara muy bonita corazón que tú piensas que esta persona tiene una cara bella y siento mucho que cuando ves esta persona que estoy sintiendo en esta lectura ves hasta mandalas corazón ves así como es una energía demasiado poderosa esto es lo que yo siento en el aquí en el ahora estos son los secretos revelados y este es lo que te quiere decir tu persona especial te mando muchos amores mi cielo gracias por existir namasté